Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa, tu familia, desde Excelencia Cristiana Televisión a las Naciones. El día de hoy vamos a recibir un testimonio impactante, desde tu segmento, testificando con excelencia. Estamos aquí en este ambiente, adorando al Señor en el Espíritu, así que abróchate los cinturones, abróchate el Espíritu, porque vamos a lo profundo. Y no estoy solo, estoy acompañado de un hombre de Dios, que es quien va a testificar en este tiempo. Dios te bendiga, ministro. Amén, Dios le bendiga más. Amén. Es un momento especial de parte del Señor y es bueno decirle que mi nombre es Herodes González Mateo y le contaré acerca de lo que Dios ha venido haciendo en mi vida. Y podemos ver un verso de la palabra del Señor en San Juan, capítulo 8. Verso 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, como la palabra de Dios lo dice, es que el Señor viene hablando a nuestras vidas y nos llama porque Él conoce todas las cosas y nos quiere enseñar el camino verdadero en que debemos andar. Y muchas veces nosotros queremos caminar a nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, erramos y nos perdemos y queremos poner un tiempo, un alto al llamado de Dios. Y es lo que ocurrió con mi vida. Afanado en estudios y preocupado por muchas cosas, no prestaba atención al Señor. Mas yo no entendía el plan del Señor con mi vida y Dios me llamaba y yo no prestaba atención. Pero hasta que un domingo, 9 de octubre del 2006, vine a los pies del Señor. Y ahí comenzó el Señor a trabajar en mi vida. Y comencé a entender, comencé a buscar a Dios día y noche, a orar y a ayunar y a siliciar. Hasta entonces, comencé entonces a experimentar la presencia de Dios en mi vida. Mi madre decía, mi hijo, no, no tan metido, no tan en lleno. Yo le digo, no, las cosas de Dios son así y hay que hacerlas como el mando. Amén, Herodis. Antes de conocer la verdad, ¿cómo estaba su vida? Mi vida estaba en afanes y preocupado y no había paz y no dormía bien. Y ese era mi estilo de vida. Y por afanar y luchar con mis fuerzas, no lograba lo que quería. ¿Qué tipo de persecución usted tenía? Persecución es demoníaca y sentía en sueños persecuciones y podía ver cosas raras y extrañas. Y como no tenía a Dios, me apoyaba en lo que era el mundo, en la brujería. Y fracasé. No logré la meta. Hasta que estudiando, me apoyé, guiado por mi padre, en la brujería. Y terminando en la secundaria, quería un descanso en mi vida. Y de repente aparece una oportunidad para un compañero y él no aceptó. Yo quería descansar. Entonces, es cuando aparece una oportunidad para ir a estudiar a Santiago, Instituto Superior de Agricultura, ISA. Y mi padre y yo, por no conocer a Dios, buscamos el apoyo de la brujería. Y los estudios no fueron benéficos por esa situación. Y luego regresé a casa, turbado y atormentado. Es entonces, cuando en el camino del Señor, comienzo a entender estas cosas, que sin Dios nada se puede hacer. Amén. Es entonces, que me congrego en la iglesia redimido de Cristo, pastora Cecilia Roa. Y soy movido de otra congregación, con otros pastores, Herminio y Josefina. Donde ahí se aclaran esas luchas que yo no entendía que perseguía en mi vida. Por no estar Dios en mi vida. Y es más adelante cuando se aclara que hay un pacto de sangre en contra de mí para morir antes del trato de 2011. Y gracias a Dios que llega a tiempo, y en medio de un proceso terrible, comienza la liberación. Y es cuando los hermanos pastores entran en un proceso de ayuno, de 41 días de ayuno y oración, quebrantando maldiciones y deshaciendo males que hacían mi vida en un fracaso. Ok. Veo que había un pacto de sangre. Este pacto de sangre había alguien que lo sustentaba, que lo mantenía. ¿Quién mantenía este pacto de sangre? En ese entonces, no sé quién directamente lo hizo. Lo que yo sé es que Dios lo quebrantó y liberó mi vida. Aunque puedo entender que puede ser de ancestros familiares, porque sí pasa en muchas familias que la brujería es en lo que se apoyan y caen en maldiciones que solamente Dios puede liberar. Y es lo que se habla a la persona que puede escuchar este testimonio, que pueda entender que no importa lo que se haya hecho o quién lo haya hecho, es que Jesucristo puede romper las cadenas, es que Jesucristo puede deshacer, y como dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por tanto, la palabra del Señor es como una espada de doble filo, que aunque usted no entienda o no comprenda el llamado de Dios, venga al Señor, porque así como a mí me fue benéfico, me fue de bien escuchar la voz de Dios y cualquier afán que le impida a usted venir a los pies del Señor, la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasará y la palabra de Dios no pasará. Lo que me impedía a mí venir al Señor eran mis estudios y mi meta era llegar a ser licenciado en lenguas extranjeras. Pero yo no entendía que mi vida en la tierra era corta, tenía un límite que no iba a lograr llegar a la meta y sacar el beneficio de la misma, sino que terminaría mejor la carrera conmigo y no yo con ella. Es entonces cuando Dios me demuestra que Él es el que puede llevarnos a nosotros a lograr nuestras metas y nuestros objetivos, porque Él conoce el presente, pasado y futuro. Es entonces en el fracaso de esa carrera cuando un amigo, Raúl Ramírez, me invita entonces a estudiar para un viaje a Estados Unidos. Yo le digo, maestro, acabo de fracasar, no puedo otra vez iniciar otro proceso de estudio. Dicenos una beca para Estados Unidos por dos años, pero mientras tanto, váyase preparando y póngase a aprender inglés, porque va a tener que hablar allá y tiene que aprenderlo aquí. Así trastornado, puse a estudiar y decidí ir a Barahona y estudiar un poco más la carrera como tal. Y es cuando el Señor abre una oportunidad y en una pequeña entrevista en la capital fui seleccionado para trabajar en educación con una tarjeta. Es lo que le quiero decir, que caminar y buscar las cosas sin Dios es un fracaso. Pero entonces Dios abre las puertas para que tú veas que no eres tú, no es tu conocimiento, no es tu sabiduría, es Él que lo hace. Porque desde antes tiene un plan contigo, con tu vida. Antes de que tú nacieras, ya Dios diseñó qué va a hacer. Y el llamado de Dios es completo. Trae tu familia, trae el matrimonio, trae la carrera, trae el hogar. ¡Anda Dios! Y es cuando nosotros debemos ver que en Cristo estamos completo. Y es entonces cuando el mismo Señor me demuestra que Él es el que todo lo puede. Y Él es Dios en el cielo y en la tierra. Y Él pone reyes y quita reyes. Entonces, mis compañeros me dicen, tú no has terminado todavía, no te pueden completar así. Yo le digo, esa es su palabra, no la de Dios. Y Dios, sin terminar la carrera porque yo no he terminado todavía, el Señor vuelve y me complementa aún sin terminar. Y digo con esto, que no se detenga amigo, amiga, hermano, hermana, que escucha estas palabras en venir al llamado de Dios. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño del mundo. Y Él es el que tiene el control en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y aún así, en ese proceso, al ser un pacto de sangre, entré en un proceso de enfermedad, al tener que trabajar y sustentarme, alimentarme, preparar yo mismo en medio del proceso, entro en una enfermedad y la sangre se agota hasta 10.3. Y la hemoglobina tiene 3.3. Y el médico dice, ¿cómo estás vivo así? Es imposible para la ciencia médica ver que alguien no tiene sangre y lo que le puede esperar es un infarto, un paro. pero mi confianza estaba puesta en Dios. Y aunque estaba en esa situación, yo sabía por qué dice la palabra de Dios en Isaías 53, verso 4. Ciertamente, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por las llagas de Cristo, nosotros somos sanados, somos curados. Y no importa cuál sea la enfermedad que tenga la persona, sea un cáncer o sea sida, el Señor puede sanarte, el Señor puede liberarte. Cuando el médico no puede, Jesucristo puede porque para él todas las cosas son posibles. Y el Señor de estar en esa situación aumenta mi sangre a 47 y ordena también la hemoglobina. Luego, por seguir caminando en Dios, no haber llegado el tiempo de casarme, entonces seguía las luchas y siguen las persecuciones porque al igual que pasó con el pueblo de Egipto, que el enemigo quiso volver a llevarle cautivo a Egipto, el enemigo sigue en persecución y buscando tu vida para poner en duda lo que Dios ha hecho contigo. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, conviene que yo declare los milagros y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo y también lo puede hacer contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén, amén. Vemos que usted está hablando de una liberación. ¿Qué tiempo duró ese proceso de liberación en su vida? Usted habla de que en el 2006, bueno, finales del 2006 acepta Jesucristo. ¿Qué tiempo duró ese proceso de liberación? dentro del tiempo de estar con los hermanos podemos hablar de un año y algo, un año y medio puede ser. Pero ese pacto de sangre tuvo alguna consecuencia física, alguna persecución en el transcurso del proceso de liberación. Solo espiritual. en lo físico el cuerpo puede perder la fuerza como es normal, pero Dios las puede restaurar. ¿Qué experiencia espiritual usted tuvo durante este proceso? Experiencias terribles de que suministraba la sangre, el médico suministraba la sangre y se gastaba en corto tiempo. ¿Qué cantidad? Dos pintas de sangre. Se iban rápido. Sí. Y tuve una experiencia en la noche donde en esta parte del pie amanecí mordido en esa parte ahí, como marcas de dientes en medio de la lucha. ¿Usted identifica qué tipo de espíritu hacia la guerra a usted? Le pregunto todo esto porque hay personas ahí que no están mirando que han pasado por este tipo de situaciones y todavía no han podido salir. Entonces, al ellos escucharlo usted testificando de que Dios lo hizo libre de esto, ellos le van a surgir muchas preguntas y queremos que todo quede claro para que ellos puedan ser bendecidos y también puedan ser libres. Amén. Sí. Espíritus de locura atacan a la base jamaya visitan en tu mente para confundir y poner en duda en que Dios no pueda liberarte pero puedo hablar claramente en que el Señor todo lo puede y aunque venían luchas malos pensamientos olvidaba tan terrible que olvidaba que recuerdo en una ocasión el pastor me presta un motor para ir al trabajo y se me olvidó el motor ajeno en el trabajo y luego que vengo a pie es que recuerdo que andaba en un motor porque los ataques mentales eran demasiado fuertes y son palabras que aquellas personas que están huyendo pueden entender que no es que te has vuelto loco no es que no sirves sirves es que el Señor te creó con un propósito y el enemigo quiere enterrar ay chamaya quiere darte entender que no eres importante pero si eres importante porque Dios no se equivoca Dios sabe lo que hace y como dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 1 26 27 en adelante que el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó para darte entender que Dios sabe cómo te ha creado y para qué te ha creado y Él hace lo que Él pensó hacer desde antes de la fundación del mundo y desde antes que usted venga al vientre de su madre Dios sabe que tiene un plan y un propósito con tu vida Amén esa persona ahí que como usted dice no saben para qué Dios lo creó tienen una incógnita muchas veces y es que tienen persecuciones ataques y sé que a la persona le interesa saber cómo ser libre de un pacto de sangre generacional es fácil solamente hay que dirigirse a donde esté la iglesia más cercana y escuchar la voz de Dios porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y con la sangre de Cristo nosotros somos liberados de cualquier maldición o pacto sea de fuego sea de sangre la sangre de Cristo tiene el poder para romper las cadenas o sea que la solución es buscar a Dios y obedecer su palabra ahora mismo hay personas que no tienen una iglesia cercana que quizás en su país están todavía en citeo o en cuarentena y quieren ser libres de una persecución nos gustaría que usted dirija una oración de rompimiento para que ellos puedan repetirla y experimentar lo que es un rompimiento de un pacto en el nombre de Jesús amén en este momento le damos gracias al Señor al conocer que Él tiene todo el poder y dice la palabra de Dios que al que cree todo le es posible y vengo cerrando toda puerta abierta al maligno y en el nombre de Jesús vengo atando y reprendiendo cualquier espíritu inmundo que atormente a cualquier persona sea consciente o inconsciente lo que haya pasado con su vida por la sangre del Señor Jesús es liberada en este mismo momento según escuche y crea la palabra la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo en este momento le pido al Señor que yo sé que Dios está en todo lugar que sea obrando liberación interna de adentro hacia afuera su cuerpo su alma su espíritu lo llevo cautivo a la esclavitud de Cristo para gloria y honra del Señor que la sangre de Cristo rompe las cadenas rompe las ataduras no importa el tiempo no importa quien lo hizo yo sé y entiendo que en el nombre de Jesús ángeles ahora se mueven con espada de fuego desenvainada y obran a favor de la libertad de aquella persona que necesita ser libre de cualquier azote de cualquier problema en el nombre de Jesús es libre creyendo en Jesús en su palabra y obedeciendo al Señor amén 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 todavía no hemos terminado hay una incógnita que siempre queda en el aire y es que las personas que son perseguidas después de que hacen esta oración piensan que no va a haber ningún rompimiento que palabra usted le da a ellos es entonces cuando hay que confiar en Dios y como dice la palabra de Dios encomienda Jehová tu camino confía en él y él hará el salmo 37 5 es tiempo de poner nuestras cargas en las manos del Señor y confiar en él así como un niño confía en que su madre lo cuidará confía en Dios en que cuidará de ti porque la palabra de Dios dice en el salmo 34 7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende aún tú duermes el Señor no duerme el Señor continúa cuidando de ti y él no duerme él está atento al cuidado tuyo y de tu familia solo confía en Dios y es suficiente amén 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 Dios bendiga mucho tu vida amén Dios bendiga la vida de la audiencia Dios bendiga tu casa y tu familia amén esperemos que esta palabra sea de bendición ahí donde estás si sientes que vas a tener más persecución solo confía en el Señor como dice el ministro acá así que abre tu corazón y si hay alguien ahí que quiere aceptar al Señor Jesús este es el momento perfecto para aceptarlo este es el momento perfecto para aceptar a Jesucristo sabiendo que en el momento que des el paso quizá hay persecuciones que no se detengan de inmediato pero Dios va a traer una transformación a tu casa y a tu familia porque de Dios es el poder así que vamos a hacer una oración de fe brevemente para que aquellos que no han conocido no han aceptado al Señor puedan aceptarlo amén amén haga usted esta oración amén padre amado le agradecemos por su presencia y su poder en el que ha obrado y su palabra dice en Jeremia 33 3 clama a mí y yo te responderé te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces en este momento Señor sabemos que el Señor nos dice ir por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura en este momento Señor yo le clamo de manera especial por esas personas que han escuchado esta palabra y le pido Dios que los haga entender que ellos puedan comprender que hay una esperanza en el Señor y que solamente en el Señor está la salvación solamente Jesucristo que pagó el precio en la cruz derramando su sangre por cada ser humano en la tierra yo sé que el Señor puede cambiar tu manera de pensar puede tocar tu mente y tu corazón y tú ser una persona nueva en Cristo Jesús donde ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas así es que sea el Señor obrando en tu vida y que pronto pueda venir a sus pies y disfrutar de su amor eterno Amén Amén, Amén esta fue una entrega más de Excelencia Cristiana Televisión Dios bendiga tu casa tu familia Dios bendiga tu entrada en tu salida desde testificando con excelencia Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!